Japones Es que no se si de aqui hay algun jugador Esto de los agentes libres Tienes tiempo Te pones aqui a mirar un rato Y a lo mejor con suerte encuentras uno Echa asi un vistazo rápido en algunas posiciones Igual alguno de estos es lo que digo No se A mi por lo menos no me suena Me hubiera puesto delantero y Y poco mas Pero, pero ahi no Este verahino es el ex del Stoke City Chico Asi sin mas, chico Edo espiao Este es del Cádiz tío, este lo vimos en En Fútbol Manager, este es del Cádiz B verdad Si, ademas sale con la equipa zona amarilla Este es del Cádiz B tío Pesadisimo eh Pesadisimo Pero... pesadisimo eh Pesadisimo Golden Wilde No, no, aqui no hay nada que ver tío Picha Messi Hendrix, a ver Hendrix De 31 a 39 salen tops Venga vamos a hacer una búsqueda de... Hendrix Es este... Hendrix con X, a ver Hendrix con X Vale, solo hay uno Esta libre Voy a ojegarlo, no se Tiene una pinta de... Iba a decir, tiene una pinta de holandes No, no, es holandes Pero tenia una pinta de holandes bastante importante también eh Vale, aqui... A ver, esto no baja mas rapido Menos... 31 a 50 Bueno, que tapa Y por aqui... Podriamos echar un ojo rapido Que hay muchisimos jugadores eh Hay muchisimos, muchisimos jugadores tío Libre Este año... Quedan demasiados jugadores libres, no? Porque de inicio en el modo carrera no hay tantos, no? O si Quedan muchos jugadores libres Mira, Chimo Navarro tío Chimo Navarro, el jugador del Alavés, no? No es Chimo Navarro el jugador del Alavés Padri Cuevas, tiene una pinta de jugar en algún equipo de segunda división Marco Fabián, este es el mexicano tío, este... Este me suena, este... En algún sitio hemos visto nosotros a Marco Fabián Bueno, por aqui estan los... Los agentes libres Por aqui estan, por aqui estan Mira, Ignacio Piatti Bueno, eso es lo que hay en agentes libres mayores de 31 años O vamos a perder aqui mucho mas tiempo con... Eh... Regens en agentes libres salen tops Regens, eh... Venga, vamos a hacer una búsqueda de Regens Que por cierto, este año no me ha buscado todavía ningún Regen creo Creo que este año no me ha buscado ningún Regen todavía A ver... Puff... Regen de Peter Cech Nada, es caña Pero... pero molaría, eh Molaría que fuese Regen de Peter Cech A ver, lo que pasa es que con los Regens... Es que no te dice mensaje de potencial con los que estan en agentes libres Con los que estan en agentes libres es ir mirando uno a uno Y a ver si encuentras alguno Bueno, pero es que mirad la cantidad de jugadores que hay Yo no puedo estar mirando uno a uno a todos los jugadores Lo siento Pero no Bueno Vamos a... Esperar, si, vamos a esperar Porque estabamos negociando desde la casa de Tia Guameyang Creo que lo mejor en este momento es esperar Vemos el partido de Madrid Estoy ya clasificado? Estoy ya clasificado No vamos a ver el partido de Madrid Vamos a ver el de semifinales o la final Vale, ya que estamos clasificados Vemos un partido... Incluso vemos semifinales y final, no? O bueno, si me eliminan en semifinales no veremos la final, pero... Pero mira... O no, no se tío, queréis que veamos el de Madrid? Podríamos ver el de Madrid, a ver si Madrid hace el ridículo o no Ojo la izquierda eh, la izquierda yo había puesto como lateral a Powell Vale, yo había dado mi confianza a Powell No sé si Powell está para jugar este partido contra el Real Madrid Pero lo voy a poner Vale No más cambios Al banquillo... Al banquillo... Al banquillo no sé si Nelson, es que Nelson tiene un pie fuera Al banquillo Saka Y... listo Vale de lateral, ostia, vale de lateral, tío Recuérdame Creo que lo miramos en el Madrid y no? El cambio de posición de vale a lateral y no... no colaba Creo que lo miramos con el Madrid y no colaba A ver, vale de lateral, tío Pua, pierde mucho eh, pierde mucho Pierde muchísimo Bueno, vamos a quedarnos así contra el Real Madrid Y... en este partido juega McKinney en el medio Atrás... Meila, Niles y Powell en los... eh... laterales Eso sí pone a Buffon, tío ¿Pon qué? ¿Te quieres echar un rato? Eh, venga, Buffon, echate un ratito aquí con el Madrid Madrid que va a jugar con Courtois Sergio López, Nacho, Varane, Marcelo Bueno, ya sabemos que van a atacar Krasemiro, Jorginho y Aouar Y arriba Marvin, Karim Benzema y Vinicius Jr. Salimos con un once más competitivo nosotros Es una realidad Quien en Madrid descansan los extremos Juegan Marvin y Vinicius Eh... descansan también los laterales No juega Mendy, no juega Carvajal Que no sé si está, pero... Si no está Carvajal habrá otro mejor que Sergio López Seguro Tampoco juega Sergio Ramos Pero aquí lo vemos, está Grimaldo Titular Anderbeir el tiendo de titular por delante de Nacho Eh... Valverde, entiendo que también será titular en medio Supongo Bueno, estamos atocando nosotros Ese balón, ese acento de PP no va a llegar nadie Y bueno, Powell Pues bien, pues Powell que eche el rato Powell que eche el rato Y a ver, si le vemos así alguna acción interesante Podríamos confiar en él como lateral izquierdo o suplente Tened en cuenta que al final es un puesto de cuarto lateral No, eh... Si me falto lateral en un partido importante Lo más normal es que juegue Mayland Nice y no Powell Pero bueno, ahí está el chaval, tío Ahí está el chaval A ver qué tal le va Es carrilero derecho Es carrilero derecho Pero tiene cinco de pierna mala Así que alguna, alguna hará buena con la izquierda Digo ya La verdad que para ser un Madrid bastante suplente Teniendo balón Teniendo balón y llegadas Y llegadas, eh Hayes marcó gol contra el Stop City En Carabao Cape La vida real Y eso lo relacionamos con que Berain no estaba libre Porque si no, no sé con que lo estamos relacionando eso Eh... ¿Te imaginas un modo carrera con jugadores mayores intentando hacer que no se retire Y teniendo en cuenta que a los 40 dejan de bajar como quedaría? ¿Cómo quedaría? Pues eso quedaría, yo creo, bastante top, eh Podría quedar un... Lo que pasa es que, claro ¿Se puede modificar? Es que creo que no se puede modificar la edad de los jugadores Pero... Sí se podría hacer un once de jugadores top De, a lo mejor, mínimo 35 años Los mejores jugadores, eh Con... Con mínimo 35 años Y... Y ver hasta dónde podemos llevar a esos jugadores Si hay jugadores de 35, pues como mínimo Habrían que esperar 5 temporadas para que llegasen a los 40 y dejasen de bajar Todo pelotazo pegado a Powell Powell No voy a hacer la broma Como iba a decir Powell tiene power No voy a hacer la broma Lo he dicho, pero... Sabiendo que... Que no tenía que decirlo Ojos de centro al segundo palo de Bellani Gol de Lacassette Gol fabricado por dos jugadores que igual En una semana están fuera del equipo Increíble Vale, pues ahí está 1-0 Con ese gol de Alexander Lacassette Powell que ha pegado una buena piedra antes Y... Bueno, de momento Tampoco le han atacado mucho por su lado Padría ha llegado una vez, si no me equivoco Y ha sido un tiro sin... Sin demasiado peligro Tantos libres de 31-37 Están la gente como Muller, Draclet... A ver, el DLT ¿Pero para qué queremos jugadores libres? Tengo 100 millones para fichar 100 millones más lo que recibamos de algunas ventas No tenemos necesidad de ir buscando jugadores libres No tenemos necesidad de ir buscando jugadores libres Eso es mejor un equipo de... Tercera o cuarta división, mira, pero... Bueno, necesitamos con el Arsenal Tenemos un buen presupuesto Tenemos una buena plantilla No tenemos la necesidad de ir a por jugadores libres Una cosa es que haya un jugador top libre Como Quilini, que creo que quedaba libre y al final ha renovado Con la Juve Y otra cosa es que me ponga a buscar aquí... Libres de 79 de media Ya voy yo con eso No tenemos la necesidad de traer jugadores así a la plantilla Y después lo que nos pasa es que se nos llenan la plantilla Tenemos ahora mismo 45 espacios ocupados El de Nicolau Pepe, por cierto Os iba a quitar el lado de arriba Pero es que... Están más cansados los de abajo De todas formas creo que son amistosos Y puedo cambiarlos a todos, ¿no? Creo que sí, creo que no hay límite de cambios Pero pues ahora que no hay límite de cambios Vamos a probar esto de... Bale en punta Ya lo hemos probado antes, ¿no? En el amistoso, pero lo vamos a probar Viéndolo en partido Guendoucí, Guendoucí, Guendoucí Guendoucí, Guendoucí Vale, Guendoucí mejor como interior que como medio centro defensivo Evidentemente su posición es medio centro defensivo Vale, quiero quitar el Guendoucí de momento Guendoucí ahora mismo está en menos uno Como interior tiene un punto más Como interior es mejor que como medio centro defensivo Que supuestamente su posición original Y eso... Es que eso no se puede corregir Es que eso no se puede corregir Es que eso no se puede corregir Porque no puedo entrenarlo de medio centro defensivo Exactamente su posición Como mucho podría entrenarlo como interior Y después volver a entrenarlo como medio centro defensivo Bueno, eh... Instrucciones Instrucciones Vamos a poner apoyado defensivo básico para estos dos Eh... Tirar mediagonales Diagonales Y ya está Y Bale pues... Bale que haga lo que le dé la gana Bueno, que se desmarque Apoyado defensivo básico para Guendouc Y estamos ganando ahora mismo 2 a 0 al Real Madrid Sí, eso es Madrid Tante suplentes Suplentes... Sergio López Nacho Marcelo Jorginho Bobar Yo creo que solo uno de suplentes Después Marvin Villicios 6... 6-7 suplentes Para intercambio va bien Te ahorras dinero Es una buena forma de hacer intercambios Ya, para intercambios sí Para intercambios sí que podría servir Pero bueno, ahora mismo yo creo que estamos bien Si vemos que tenemos alguna necesidad así importante Y que oye, que nos vendría bien algún jugador libre Bien valorado Pues... Pues igual... Buscamos algo La vuelta de Alexis Sánchez a retirarse en el Arsenal Que va, que va... Vamos... Con exceso de atacantes Tenemos ahora mismo en plantilla Un claro exceso de atacantes Ojo Poguel Cómo ha cerrado ahí No sé quién es este 28 Smarving Tampoco es un gran jugador para comprobar el nivel Pero ahí está Poguel, eh Ahí está Poguel cerrando, eh Oye, pues me ha gustado el partido de Poguel Sí, ha estado seguro atrás Arriba, bueno, pues ha pegado un pelotazo antes Pero... No ha estado mal del todo Creo que no ha estado mal del todo Poguel Willock Ha abriendo un balapoguel, míralo Ahí lo ha puesto con la izquierda, creo Tiene cinco de pierna mala, tampoco es... Nada que no se va a sorprender demasiado Pues dos a cero, ganamos al Madrid Hemos hecho pleno en la fase de grupos Y mira que el grupo era difícil Era con Paris Saint Germain, Barça A los que hemos ganado los dos en simulación rápida Y ahora contra Madrid dos a cero En simulación visual Increíble participación en este grupo Poguel MVP Poguel... Sí, sí, MVP Absoluto Nada, no ha sido MVP Pero bueno, no ha estado nada mal Igual que no está nada mal Esa oferta de Paris Saint Germain Por Alexander Lacassette Lacassette 65 millones de euros Pichisira la pasada temporada Alexander Lacassette Pero hombre, yo creo que podemos subir el nivel ahí Jugador de 30 años Está ya... A ver, puede seguir subiendo Puede seguir subiendo Sobre todo este año Que sabemos que... Que jugadores así con esta edad Pueden seguir progresando Pero hombre, si podemos traer a uno más joven Y mejor Voy a pedir 75, ¿vale? No empecemos con los porcentajes, tío Porque con los porcentajes me pierdo 75 75 A ver, ¿a cuánto llega? 68 y medio Vale, yo creo que a 70 llega De hecho, ¿a cuánto? ¿Había ofrecido antes 69, no? O 65 había ofrecido A 65 no había ofrecido Sí, creo que... Creo que eran 65 Bueno, me he rechazado el traspaso por un millón y medio de diferencia Entre los 68 y medio que ofrecía Y los 70 que yo pedía Eh... De risa De risa Sí, eran 65 Pues... 68, sí, 68 68 y medio va a ser El precio por el que cerremos el traspaso de la caser A ver, os voy a hacer una encuesta Os voy a hacer una encuesta, ¿vale? Podéis votar en esa encuesta Con los puntos del canal Eh... ¿Cómo inicia una predicción? ¿Qué es esto? Ojo... Ojo, me han habilitado... Ojo que me han habilitado las apuestas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora no hay nada que apostar O sea, si lo llevas a ver Habría puesto una... Una apuesta para el partido contra Madrid Me han habilitado las apuestas, eh Ojo a eso Ojo a eso... Vale, 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 vale Esto es que es una función que habían puesto para... Para algunos streamers solo No, no, no No, no No, no No, no Chicos, chicos, chicos Es... Llevaba mucho tiempo sin quedarse pillado el juego Pues... Hoy ha tocado Hoy ha tocado Ese quedé pillado Bueno, voy a cerrar una pregunta Eh... Vendemos... A la caseta Es con dos... Es con una Z y dos T, ¿no? Creo Eh... Por... 68.5 millones Respuestas Sí No O hay mucho más que... Tenéis la encuesta disponible Ya Podéis votar si queréis que venda a la caseta por esa cantidad O que me lo quede Al final fue el pichichi la pasada temporada Sí, justamente ayer hablábamos de que... De que llevaba tiempo sin buggeras, eh, pues... Pues no sé para qué hablábamos ayer de eso No sé para qué hablábamos ayer de eso No sé para qué hablábamos ayer de eso Por cierto, podéis... Podéis usar el emoticono de... Los bugs Bug Bug Maravilloso bug Por suerte... Guardo la partida antes de que... Me gocemos el traspaso, así que... Medio centro de 20 a 23 El centro libre es el 31-37 El centro libre es el 31-37 El centro libre se refiere a MC A MCD O a centrocampistas en general A ver... La caseta... La caseta de momento va ganando que sí De momento va ganando que sí Va ganando que sí, va ganando que sí Va ganando que sí Va ganando que sí No, no... 68 y medio Antes pagaba 68 y medio Si antes pagaba... Ahora pagas Vale, la caseta saldrá por 68 millones y medio Al Paris Saint Germain Bueno, queda el jugador acepte, eh, que puede... Rechazar todavía Y ahora vamos a hacer esta búsqueda Que entonces insiste en que busque agentes libres De 31-37 Bueno, voy a poner de 31 a 50 porque... Tampoco va a haber muchos jugadores mayores de... De esa edad Yo creo que esto... Esto ya lo hemos buscado antes Yo creo que aquí la cantidad de jugadores que hay es increíble No, no he puesto a centrocampistas Igualmente la cantidad de jugadores que van a salir es una locura, eh Aquí hay muchísimos jugadores Y a ver si con suerte conozco a algunos Esto ya los hemos mirado antes Bueno, aquí te va a incluir ahora medios derechos y medios izquierdos Pero esto ya lo habíamos mirado antes Yo no conozco a ningún jugador de aquí Y entiendo que no hay ninguno de calidad Después el otro filtro Me dice 90-23 Bueno, si encuentro alguno de 23, sí entiendo que será un jugador mejor Paolo Alcócer Alcócer que en Alcácer A pesar de que aquí los jugadores yo no sé el potencial de estos jugadores No sé, si me suena alguno el nombre pues... Pues mira, pero... No me suena ninguno de aquí Y para mirar el potencial tendría que ojearlos Tampoco quiero tener ahora todos los ojeadores ocupados con agentes libres que no conozco Félix en Mecha, mira, este es el de City creo, ¿no? Este creo que es el jugador de City, voy a ojearlo Ha acabado contrato Relu puede ser del Levante Qué número No sé si es el Levante Me suena que hay uno en el Levante así Y el resto no conozco a ninguno Venga, defensa, miro ya esto de la defensa si no miro más porque es que no hay jugadores útiles Vista en Gamboa creo que es... Costa Ricense Si, si hemos regalado, lo hemos visto antes que... Si es jugador del Alavés Pero es todo un poco más, Luisinho creo que juega más en el Deportivo, ¿no? Pues esto es lo que hay Es decir, nada No esperaba encontrar yo más que esto, la verdad Me ha quedado pillado Joder Bueno Qué bien, ¿no? Hoy no vamos a estar mucho más Hoy no vamos a estar mucho más porque se empieza a quedar pillado y en Madrid empieza en 20 minutos Así que mira, me va a venir incluso perfecto Me va a venir incluso bien que se esté quedando pillado, eh... bueno Que se esté quedando pillado, no Me va a venir bien Qué juega en Madrid ahora porque... Quiero terminar el directo y... Y así nos ahorramos tener que estar aquí perdiendo tiempo con esto de que se quede pillado También salen mejores en la segunda temporada En los ocho modo carrera que he hecho Me gusta, me sale siempre Pues parece que aquí ha renovado ¿Mañana habrá Football Manager? Eh... no sé qué habrá mañana No sé qué habrá mañana Si Football Manager, Chelsea, Inter... Igual no puedo hacer directo Yo creo que sí voy a poder, eh... Yo creo que mañana sí voy a poder hacer directo Pero... no sé de qué habrá No, no sé Bueno, negociación por Alexander Lacachette Tercer intento De ocho y medio Voy a hacer esto y voy a guardar la partida después Para tener ya un guardado diferente Y a ver si el juego se deja de tonterías Estaría bien que el juego se dejase de tonterías Que ya van dos y no me apetece que haya una tercera Porque si hay una tercera voy a coger y voy a cortar el directo Es que es así de simple Si se queda pillado una tercera vez corta el directo Porque aquí vamos a estar como mucho diez minutos más Eh... Longstaff Voy a escribirlo Si busco así creo que me aparece el bozón, ¿no? O sea, un... O sea, un... O sea, un... O sea, un... Acaba contrato Matthew también, acaban contrato los dos en un año Osogeamos Y bueno, ya... ya veremos Vale, nos olvidamos ya del tema de agentes libres Vamos a... La partida contra el... Portland Timbers Que ha llegado a las semifinales del torneo Hombre, este partido no lo vamos a ver en simulación visual Estoy seguro de que después de ganar al PSG en Barça y Real Madrid Vamos a perder contra Portland Timbers En penaltis a lo mejor En penaltis a lo mejor perdemos, ¿no? Si conociendo este juego no me extrañaría a lo más mínimo Eh... Vale, pues... Voy a mirar el equipo A ver si podemos hacer algún cambio Algún jugador que esté... Dado Torreira está un poco cansado, también suele Voy a hacer estos dos cambios Que juegue Nduci Que juegue... Gabriel Y allá que vamos contra el... Portland Timbers Simulación rápida Ya por la final del torneo Pues aún ahí está la victoria La caseta, Guameyang Y Nicolau Pepe Los tres de arriba están a tope Están a tope, tío Y la final será contra el Bayern, vale Pues no repetimos contra el Madrid Mejor, así vemos otro equipo diferente Y la que se ha vendido La que se ha vendido Rota la negociación de... Gabriel Al Alacho Y oferta por Thomas Partey De Manchester United Ofreciéndome a Mason Greenwood Por partes Lo de la cassette Pues evidentemente ahora Tendremos que ir al mercado por un delantero Lo de Thomas Hombre, veis un Greenwood bien Pero Thomas ahora mismo es... No me interesa, no me interesa Greenwood No me interesa Greenwood Vamos a pedir entre 90 y 120 millones por... Por Thomas Partey A ver por donde nos sale el Chelsea Este para la cassette Pues ha salido la cassette Tiene que llegar un delantero Cuanto antes llegue mejor Porque antes empieza a ganar soltura Que es importante Dos opciones Delantero centro o extremo izquierdo Vale, son las dos opciones que hay Podemos fichar un delantero Y que Guameyang juegue la izquierda O un extremo y que Guameyang juegue delantero Tenemos esas dos opciones Que... Os gustaría ver ¿Qué opciones me proponéis para el equipo? Queridos amigos, no me propongáis nada Porque se ha quedado pillado el juego Voy a dejar el directo aquí Dejo el directo aquí, vale? Voy a hacer un directo corto Ya he avisado al principio No he podido empezar el directo antes Me habría gustado empezar antes Pero no he podido He jugado en Madrid ahora un rato Así que... Oye, el directo que hago por aquí Mañana espero poder hacer directo Seguiremos ya con el Arsenal otro día Mañana no sé si... Mañana hay tres opciones O Football Manager, Chelsea o... O Inter Ya veremos qué es lo que cae Despido aquí Espero que os haya gustado el directo Si es así... Si os estoy viendo en Youtube Podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima Hasta mañana Adiós